Hoy es lunes 26 de julio del año 2021. Estamos con la famosa mexicana Yasmín Zúñiga Tamayo, edad, ¿cuántos años tienes? 42 años, tengo 42 años. Quien estudió medicina y trabaja como enfermera, no ha, todavía ha pasado la tesis, todavía no, pero es que Yasmín todavía no se ha muerto. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá es Tomás. ¿Tu mamá? Rosalía. ¿Están vivos los dos? Los dos vivos. ¿Qué paisaje te gusta? La naturaleza. ¿Tú con quién vives? Con mi esposo y mis dos hijos. ¿Nombre de tu esposo sin apellido? Gabriel. ¿Y mis dos hijos? Sí. No. No. Gabriel, ¿y por qué no? Porque es que no son suyos solamente, también son de Gabriel. Gabriel. Sí, nuestros hijos, sí. Exacto. ¿Qué estar dispuesta a cambiar hoy? Sí. Yo quisiera ser una persona más segura. Creo que eso es lo que me falta mucho para poder aventarme a realizar muchas cosas. porque siempre estoy a punto de hacer algo y digo, no, no, no voy a poder, no, no, no. O sea, por mis inseguridades y porque yo he estudiado varias cosas, he estudiado varias cosas. Me busca mucho la gente, me busca mucho para sanación. O sea, me ven como si fuera bruja, pero no, yo no soy bruja. Yo nada más estudié. Me gusta mucho, iba a participar en su curso, pero por una u otra cosa igual tampoco no pude. No pude, no, mi hermana, así, y, sí, sí, sí. Me detiene hacerlas y, bueno, eso se llama inseguridad. Soy muy insegura. ¿Estás segura de eso? No. ¡Ah! Listo. ¿Qué más vas a cambiar? A lo mejor es miedo, mis miedos, a lo mejor es miedo de no poder hacerlo. O sea, porque cuando yo estudié medicina, yo, híjole, yo decía, yo voy a hacer esto, voy a poner una clínica, voy a hacer mil cosas yo iba a hacer. Y al no pasar el examen, yo me sentí muy frustrada. Yo dije, no, no, no puedo hacer eso. No pasó el examen en ese momento, pero es que usted ni se ha muerto, ni los profesores tampoco, ni los examinadores tampoco. Sí, claro. Listo, seguimos. Sí, este, por lo mismo de que soy, yo siento insegura, miedosa, no sé. Yo sufro mucho de esta parte, se me cierra mucho mi garganta por todas las emociones. Aquí las atrapó inmediato. Hay un enojo y aquí no puedo hablar. Y al otro día, yo ya me dio una faringitis y yo ya no puedo hablar. Y si, digamos, voy a discutir con alguien, ni discuto, pero aquí lo guardo y al rato ya no puedo hablar. Claro. Aquí, aquí siempre, aquí, o sea, pero porque no lo puedo, es muy difícil, cualquier persona. Entonces yo aquí, aquí se me queda toda. Y no las saco, me cuesta mucho trabajo. Luego digo, ¿pero por qué mis hermanas tan peleoneras que son? Y yo no, ay, yo no puedo y yo quisiera, ¿no? O sea, quisiera pelear a gusto y no puedo. No puedo, aquí, aquí se me queda siempre. Listo. Entonces lo sacamos. Sí. ¿Qué más vas a cambiar? Eso. Eh... Ay, este, no sé. Yo creo que me he hecho muchas responsabilidades encima. Somos nueve y siempre acuden a mí. No sé por qué me dicen que yo soy la más neutral, que soy la más... No sé. Eh... Ellos saben que sé porque he estudiado, estudio una cosa, estudio otra. Eh... Y siempre acuden a mí todos mis hermanos. Entonces yo siempre tengo la responsabilidad de que se enferma uno a sacarlo adelante. ¿No? Está mal el otro, estoy con el otro. Y sí. Siempre yo tengo que estar al tanto de cada uno, de mi padre, de mi madre y... Sí. ¿Usted quería poner una clínica? Ahí la tiene. Es muy responsable de todos. Ahí la tiene. Sí. Sí. Tiene como, tiene como diez pacientes en la clínica. Sí, pero pues no... Sí, no gano nada en esta clínica. O sea, y por más que me quiero yo deslindar, me preocupa mucho de que me hablan y me dicen, no, que se puso mal tu hermano David. Ay, ¿qué le pasó? Pues a ver, ahí vamos, a ver, ponte esto, hazte esto, vamos a hacerte lo otro, a ver este... Bueno, yo sola me he hecho... me he hecho esa... a mi papá le diagnosticaron hace un año cáncer. Y para mí no ha sido difícil, pero sí una responsabilidad de estar siempre al pendiente de que no le falte nada, de que tenga medicamentos, de buscar una terapia, buscar otra terapia... Y eso lo quiere cambiar. Si eso no lo quiere cambiar, entonces dejémoslo así. El... ay, el que yo quisiera no... no ser tan como de no responsabilizarme así tanto porque... porque yo... ya cuando termino, digamos, con esto, el otro, la que termina mal soy yo siempre. Pero yo no sé cómo demostrar a ellos, yo soy la fuerte, yo soy la fuerte. Yo tengo que estar bien para... es algo chistoso, pero sí, y todos me hablen y me agradecen, y yo soy la única que no peleo con ninguno porque casi... somos tantos, no sé por qué, y uno pelea con el otro y ya no se habla, y eso me duele y me lastima, y yo siempre ando interfiriendo para que nos veamos bien, para que estemos bien, y... y siempre digo, bueno, yo ya no me voy a meter porque eso me lastima, pero siempre estoy ahí, este... no sé, no sé, me mandaron a esta vida una carga muy difícil. Te mandaron a ayudar. Listo, ¿qué más va a cambiar hoy? Sí. Hay enojos, rabia, corajes. Pues sí, luego sí, sí, me enojo, pero... pues esa frustración de no poder sacarlo, no... O sea... no... Frustración. No, no son tantos corajes, o sea, pero sí es una frustración de que yo no puedo, no me he podido desenvolver todo lo que he estudiado, yo he estudiado mucho, y... y no, no he podido. Entonces la desenvolvemos. Usted me dice, Aurelio, desenvuélvame, yo la desenvuelvo. Sí. Listo, entonces la desenvolvemos. Oiga, pero no le vaya a pasar lo que le... lo que me pasó a mí cuando yo era niño. ¿Qué... qué pasó? Yo no sé si era Halloween o qué, pero a mí me envolvieron todo, todo en papel higiénico. Yo no entendí. Yo pensé que era... que me habían disfrazado de momia egipcia. Pero hoy ya lo he pensado distinto. Eso fue que me disfrazaron de caca. Sí. Sí. No, no, no. Entonces a usted también la voy a desenvolver, porque usted me dijo, no me he podido desenvolver. Sí. Bueno, no así, con esa expresión no debe de ser, ¿verdad? No, debe ser distinto, algo distinto, porque me lo imagino como yo envuelto en papel higiénico. No, 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 no. Es que eso mismo me pasa, o sea, no. Me siento como a la facultad cuando preparaba el tema y yo ya aquí lo practicaba y yo hasta ponía mi pizarrón y ya me paraba enfrente y veía a todos mis compañeros y se me ponía en blanco el cerebro. O sea, me adormecían las manos, me quedaba apunica y yo decía, pero qué, o sea, dentro de mí yo decía, pero, pero qué pasa, o sea, no puede ser posible. Usted no es médica. Usted no tiene por qué está apuntando qué pasa. Usted como médica tiene que buscar qué es lo que sucede y encontrarlo. Sí. Hay un problema en la circulación sanguínea, en fin. Sí. 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 Bueno, hay culpas, remordimientos. Sí, 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 sí tengo culpas. ¿Las retiramos todas o le dejo alguna recuerdo? No, no, hay que retirar eso. Todas, todas. Listo, ¿qué más vas a retirar hoy? Resentimientos, porque por más de que si dice uno, no, ya, ya pasó, cuando uno tiene coraje lo saca. Listo, lo retiramos. Sí. ¿Hay tristezas? Pues sí. Tristezas. Sí, sí, sí me da mucha tristeza la enfermedad de mi padre, sobre todo. Y bueno, recordar, ¿no? Mi tía, la hermana de mamá, de mi papá, perdón, que la adoraba, mi papá, y bueno, eran muy, muy buenos hermanos. Pues también murió de cáncer, ¿no? Y el saber también que a lo mejor cualquiera de nosotros pudiese tener cáncer, ¿no? Claro, y todos se van a morir. Se lo digo de una vez, de una vez. Sí. Y escríbalo por ahí. Sí. Todos ustedes se van a morir. Sí. Aurelio, ¿en serio? Sí, en serio. Oiga, ¿quién murió? ¿La tía qué? ¿Cómo llama? ¿Cómo llama? Benita. ¿Mi tía? Hermana de mi papá, Benita. 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 Sí. Listo, ahora hablamos con ella, a ver qué te dice. Listo, ¿quién más murió que te haya querido? Pues es que ya teníamos un apego más grande, o sea, hasta eso son muy longevos toda la familia de mi mamá y mi papá. Pero creo que ella es la más importante y un sobrino que falleció a los diez años. ¿Cómo se llama el sobrino? Juan. 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 ¿Y cómo era tu relación con la abuela o el abuelo? No los conocí, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi papá. Ya mis padres ya son grandes, tienen 85 años los dos. Entonces yo ya no conocía a mis abuelos. Juan. Listo. Juan. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué pasa con esta médica. Voy a hacer un corte en la película. Hago una pausa. ¿Qué? ¿Muy nerviosa? Yo también estoy muy nervioso, ya somos dos. es que es como si estuviera con mi artista favorito ahí cuando está con su artista favorito se pone nerviosa y pero hablándome una pista de la primera nada más me falta que me lo autografía y veo que tiene el libro si ya veo que lo tiene listo se la autografía a ver de una vez aprovecho que tengo aquí el lapicero ya ya quedó muchas gracias bueno entonces cierra los ojos a no pero usted me iba a decir algo que se le olvidó perdón usted me iba a decir algo que le dio si no es que ahorita traigo algo importante hace dos semanas me sentí mal me diagnosticaron un vértigo paroxístico posicional entonces sí pero no es pensar y ahora mira se está cortando el sonido y al min hay alguien más conectado a internet permítame un momento mira a ver si hay alguien más conectado a internet porque se está cortando el sonido entonces que mientras estemos en esta sesión no se conecten a internet listo voy a colgar para que vuelvas a contestar a ver si entra por otro canal mejor la comunicación no ya cambió el dispositivo principal aquí a donde estoy yo ah bueno sí porque estaba en otra recámara ah listo entonces ahora sí sí bueno entonces vamos a comenzar ok cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piense en ese momento de tu vida que te marcó niña o grande triste o enojada y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para imaginar o sentir uno dos tres si era de día o de noche con quien estabas cuatro cuatro que estaba sucediendo que estaba sucediendo o con alguien si estaba sola o con alguien si era de día o de noche si era de día o de noche tengo como ocho tengo unos ocho años estamos todos mi sobrino estamos jugando estamos jugando estamos jugando estamos jugando estamos jugando y estás contenta yo voy a aprovechar que estás con tu sobrino estás con Juan estamos jugando quienes están ahí mi hermano Alejandro mi hermana Juanita ajá mis sobrinos mis sobrinos están jugando yo le voy a preguntar algo a Alejandro Alejandro aprovechando que estás jugando ahí con tu hermanita ella es fea o es linda ¿cómo te parece tu hermanita? ¿cómo te parece tu hermanita? ¿y es inteligente o es tonta? es la más inteligente entonces dígaselo Alejandro a la niña le va a gustar escuchar eso dígaselo ¿y es bonita también? sí ¿y por qué te pones triste al decirme que tu hermanita es bonita ¿tú eres mayor o menor que tu hermanita? mayor mayor bueno, ¿y cómo más te parece tu hermanita? ¿qué más te gusta de ella? ¿qué más te gusta de ella? noble es noble ¿le quieres dar un abracito de hermanito? sí anda, abraza a tu hermanita Alejandro Alejandro ¿y a qué están jugando con la arena? ¿qué están haciendo? a la tiendita tiene una tiendita vendemos huevitos ah, y lo hacen con la arena también sí y la grava que está aquí ah ¿y has vendido ya mucho? no, entre nosotros jugamos a comprar eso bueno bueno, déjame con tu hermanita ahora Yasmín mientras juegas allí con tu sobrino y con tus hermanitos con Juanita ve profunda otro momento en tu vida ¿ya estás ahí? no puedo puede ser un momento triste o un momento de miedo ¿qué encontraste? no veo nada entonces mientras ves alguna cosa vamos a otro momento triste o usted no tiene momentos tristes ¿te lo encontraste? no entonces no tiene momentos tristes entonces vamos mientras tanto a un momento de miedo o tú nunca has sentido miedo no 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 ¿qué tienen los ojos? agua ah, entonces es que está lloviendo no puedo ¿no puedes qué? concentrarme ¿y yo cuándo he dicho que se concentre? oiga, usted es como chismosa ¿cuándo dije yo eso? yo nunca he dicho que te concentres ¿y para qué te quieres concentrar? ¿te quieres concentrar? claro está que si no contestas las preguntas que yo te hago pues no te puedo ayudar porque yo me baso en tus respuestas si tú no respondes, ¿cómo te ayudo? no, no siento que no puedo pensar ¿en serio no puede pensar? ¿tiene la mente en blanco? si, me quedé en blanco ah, pues lo dices Aurelio estoy en blanco y yo ya sé que alcanzaste el estado alfa de la meditación tibetana mente en blanco pero tiene que decir todo lo que sienta es que como que quería regresar a donde estaba a gusto no, no, no es a donde la mente la lleve entonces mientras regresas vamos a algún otro momento en tu vida en que hayas sentido enojo miedo o tristeza 1.5 ¿Qué encontraste? Estoy llorando ¿Estoy llorando? Estoy triste Estoy triste Mi novio me terminó ¿En serio que te terminó tu novio? ¿Y la policía se enteró de que él te terminó? ¿O simplemente finalizó la relación que tenía contigo? Sí Ah, eso es distinto, me hizo asustar Cuando me dijo que me terminó Pues vamos a hacer de cuenta Que no terminó la relación contigo Vamos a imaginar A ver qué pasa Yo te pregunto ¿Amas a tus hijos? Sí Entonces retíralos de tu vida Porque si tu novio No termina esa relación contigo Tú no puedes tener esos hijos con Gabriel Entonces retira A tus dos hijos de tu vida No Es que vamos a ver qué pasa Si tu novio no termina la relación contigo No Ah Entonces ahora sí te alegras De que él haya terminado La terminación de relación contigo Para tú poder tener a tus dos hijos con Gabriel Sí Ah, entonces Retira esa rabia o esa tristeza Que de momento te vio porque no entendías Y ahora sí coloca alegría Si no hubiera sido porque él te termina Hoy no tendrías a tus hijos Entonces retira la tristeza O el enojo que tenías Ya no lo necesitas ¿Por qué? Porque no corresponde con la acción consecuente Entonces coloca algo bonito en ese espacio donde estaba tu exnovio Puedes poner a tus hijos O si quieres colocar algo mucho más bonito que tus hijos ¿Me pones a mí? Sí ¿Qué colocaste? A mis hijos Yo sabía, yo sabía que colocabas a tus hijos Entonces sientes alegría de tener ahí a tus hijos Sí Y ahora con esa alegría que estás sintiendo Por haber terminado esa relación con tu exnovio Vamos a otro momento Al que te lleva a tu mente Ok Ok ¿Por qué? Un poder ¿Algún momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo? y alguien o ni que te sentiste mal, que sea posible que miram Indian,ternet de prensa, No puedo. ¿Qué es lo que no puedes? Yo te ayudo. Hay algo que no me deja cruzar. ¿Y es que quieres cruzar? Pegue un brinco, salte. No puedo. ¿Qué? El cerebro, siento como que, como que está cansado. Está cansado el cerebro. Pues déjalo que descanse un momentico. Hasta las escaleras en los edificios tienen descansos. Los que se mueren, el cura les dice que brille para ellos el descanso eterno. Si quieres, déjalo que descanse un momentico. Porque ya dentro de 48 años, ya sí va a tener tiempo bueno para descansar. Pero dentro de 48 años. Pero déjalo que descanse un momentico y sigues pensando. ¿Qué? 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 Si no te puedo pensar ¿Y qué quieres pensar? Yo te ayudo Son muchas cosas ¿Cómo que? 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 Y en vez de estar luchando con tu mente, queriendo pensar lo que tú quieres pensar, deja más bien que sea tu mente la que piense lo que quiera. Déjate llevar, no luches contra tus pensamientos. Háblame de Yarmín cuando era niña. Muy estorpertida. Juguetona. Juguetona. Siempre que me repites que el sonido se ve. Juguetona. 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 Finalmente con tu mente, ¿cómo te va a sparar? Juguetona. Juguetona. Tenga, manager. ¿Tú leíste la información que yo te envíe a WhatsApp? Sí. ¿Y allí te diste cuenta que tienes que ir diciendo todo lo que llegue a tu mente? Es que no. Es que no puedo. ¿Allí te diste cuenta que no te vas a dormir ni privar? Sí. Sí, yo sé. Yo lo he visto siempre. No sé qué pasa. Vas a volver a mirar ese video que te mandé y leer la sección que llama Preguntas Frecuentes y en 10 minutos vuelve y te llama porque estás presentando resistencia. Entonces, mire el video y lee la sección de preguntas y en 10 minutos te llamo otra vez. Entonces, abre los ojos. sonido, sonido. Sonido, sonido. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, colócate el audífono, el micrófono. El micrófono mejor. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ay, no sé nada porque no sé qué necesito yo estar pensando pero mi esposo me dijo que me he sentido tan mal mira, el sonido volví espera el sonido está otra vez entrecortado está pasando vuelve a arreglarlo del internet porque el sonido está otra vez entrecortándose Sí, se está entrecortando a ver, ve lo del internet no, nadie más está conectado tengo mis hijos listo pero sí, es cierto se está entrecortando entonces este no sé no yo, yo la verdad yo, a lo mejor yo sé que a lo mejor soy yo la que la que está causando eso de no poder de no poder hacerlo entonces no sé si se pueda igual y que mi esposo sea el 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 que se acuesta aquí ay, yo soy la que lo necesito pero este porque yo quiero ay este yo también yo sentía que lo necesito yo le decía a mi hermana yo creo que lo necesito para dar un paso y ahora que está más que nunca preparada porque ya sé los pasos y todo entonces este o sea de por sí soy una que ahora es me gusta mucho se congeló la imagen a ver empecemos ahora tú estabas acompañada cuando estábamos hablando no estaba sola sí 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 estaba sola porque es importante que estés sola sí 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 estoy sola mis hijos están abajo mi esposo está haciendo la comida ah bueno listo sí sí por eso no no sé qué pase o a lo mejor es este por tanta emoción no sé pero ay no listo entonces no pongamos más trabas sigamos acomódate y si no lo hacemos otra noche otro día sí porque no no le quiero quitar su tiempo no es que no es mi tiempo no es mi tiempo ya usted me lo pagó no es que me esté quitando mi tiempo yo lo tengo para usted es su tiempo pero no importa es su tiempo no es el mío gracias 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 entonces a ver pásame eso para los ojos entonces no está sola no ya ahorita este para le dije que no que me pasaba las cosas no para los ojos ya así que está buscando quería algo para tapar mire mi dedo mire mi dedo no 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 es que usted no se va a dormir no ya vete es que usted no se va a dormir no me voy a dormir sí no no me quiero dormir no no voy a dormir no es que no se quiere no es que no la dejo si usted se duerme entorno yo con quien hablo no no de todos modos no me da sueño soy resistente a dormir amore ok bueno ya está sola ya ya lo mandé a la cocina oiga yo no escuché cuando lo mandó a la cocina le hice así ah es que él entiende el lenguaje de las manos sí le dije ya ah bueno miraste el video miraste sí 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 es más lo estábamos viendo mi esposo y yo le estaba platicando de cuando yo leí el libro hace un año me llegó el libro de España porque pues acá no me llegaba no lo podía yo conseguir listo y yo le estaba platicando de lo que leí y de esto de la información de todas las dudas que tenemos bueno entonces cierre los ojos que vamos a comenzar y vamos a iniciar con un ejercicio de respiración yo te voy a indicar cómo para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre a medida que tu sangre enriquecida en oxígeno comience a circular por todas las células de tu cuerpo poco a poco gradualmente comenzarás a sentir sensaciones podrás recordar eventos olvidados revivir emociones en la indicación que voy a darte de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase toma tu propio ritmo a la primera vez tomas aire lentamente lo dejas un momento en tus pulmones y luego lo liberas lentamente a la siguiente vez tomas aire nuevamente lo mantienes un momento y lo liberas y lo liberas lentamente a la siguiente vez tomas aire nuevamente y lo liberas lentamente cada respiración va llevando más oxígeno a la sangre y la sangre va llevando más oxígeno a las células ahora voy a contar de uno a cinco y permite que tu mente te lleve algún momento en tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande uno dos un momento en tu vida tres cuatro cinco uno no 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 생 Nos encontramos un billete tirado Nos encontramos un billete tirado Ahora mismo vamos al mercado a comprar Vamos a ir al mercado a comprar Estamos viendo que comprar no nos alcanza para mucho ¿Y con quién estás? Con mi hermano Alejandro Estamos contentos porque mi mamá no nos da dinero y nos vamos a gastar el billete Ajá ¿Y qué están comprando? ¿Y qué están comprando? ¿Qué están comprando? ¿Me escuchas? Sí ¿Qué están comprando? Bueno, ubícate en el sitio para yo ajustar la imagen Listo, ahí estás bien Sí Sí Ahora yo pongo la imagen mía aquí a un ladito Bueno, entonces ya leíste y ya te tranquilizaste, ya te relajaste Sabes que no te vas a dormir Sí Porque usted se duerme entonces con quien hablo yo No se va a ir para ninguna parte porque usted se va entonces con quien me quedo Déjese Simplemente deja que fluya lo que fluya a su mente Aunque le parezca que se lo esté imaginando Sí Sí Perfecto Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar con un ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre A medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno y circula por todas y cada una de las células de tu cuerpo Poco a poco, gradualmente, comenzarás a sentir sensaciones Podrás recordar eventos olvidados Revivir emociones En la indicación que te va a dar de cómo respirar No importa que yo me adelante o atrase Lleva a tu propio ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Retienes el aire mientras cuentas uno Y luego lo liberas lentamente A la siguiente vez Tomas más aire Lo mantienes dos Uno, dos Y lo liberas lentamente A la tercera vez Tomas más aire Uno, dos, tres Y lo liberas lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Uno, dos, tres, cuatro Y lo liberas lentamente A la quinta vez Tomas más aire Y lo mantienes cinco Ahora Cada respiración Te va llevando más profunda Más profunda A niveles profundos de tu ser Puedes recordar Puedes recordar O revivir Un momento triste Un miedo Niña o grande La tía Benita O tu sobrino Juan Vivéncialo Recuérdalo Recuérdalo Si era de día O de noche Lo que estaba sucediendo Es de noche Se murió mi sobrino Está en una caja Hay mucha gente Mucha, mucha Y no nos dejan verlos Estamos Estamos pequeños Nos dicen que está durmiendo Mi hermano Mi hermano Mi hermano Efraín Dice que si Quiero verlo Él me acerca Y me asoma Está como Dormido Tiene en la nariz El bolón No despierta Te voy a explicar Por qué no despierta Porque ese no es Juan Ese es el cuerpo Que Juan utilizaba Imagina que yo tengo un vestido Y me voy a bañar Y me quito ese vestido Y lo pongo sobre la cama Cuando yo tenía el vestido puesto El vestido se movía Porque yo me movía Y el vestido se movía Ahora que el vestido Está sobre la cama Ya el vestido no se mueve Pues Aquí tenemos lo mismo Juan Es un espíritu Que tenía ese cuerpo Que estás viendo Y ya Juan Se quitó ese cuerpo Ya no lo necesita Porque ya va a continuar Su vida como espíritu Pues vamos a hablar Con él Ya no es el cuerpo El que te va a hablar Es Juan Por lo tanto No te va a hablar En los oídos El cuerpo te hablaba En los oídos Ahora Juan Te va a hablar Es en tu mente Porque es espíritu Salúdalo Y pregúntale Cómo está Y lo que Juan Te dice Repítelo Para que quede grabado Está bien Estoy bien Juan Yo voy a aprovechar Esta comunicación Para hacerte dos preguntas Que acostumbro Tu primita Yasmín ¿Es feita O es linda? Linda Dígaselo A su primita Le va a gustar ¿Y es inteligente O es tonta? Inteligente También dígaselo Juan Tú conoces A tu primita Mucho más que yo En cierto momento En ese cuerpo Llevaste Los mismos genes De ella Tú que estás En la luz ¿Qué consejo Le quieres enviar A tu primita Yasmín? Que haga Todo lo que quiera Que ella puede Pero a veces A veces Creo Que ella No quiere Y puede Cuando no quiere Tú y yo Juan Sabemos que no hay nada Que hacer No quiere Pero Grávalo en la mente Y en el corazón Que ella Es capaz de hacer Todo lo que se proponga ¿Qué otro consejo Le das a tu primita Linda Inteligente? ¿Qué otro consejo Que ella no trabaje Tanto Descansa mucho Ajá Dile que descanse Hasta en las escaleras De los edificios Hay descansos La gente Sube un poquito Y hay un descanso Sube otro poquito Y hay otro descanso Entonces Dile a tu primita Que sea como Las escaleras De los edificios Que ponga Descansos En su vida Y en bajada También Porque los descansos Son para las dos cosas ¿Qué otro consejo Le das a tu primita Linda Inteligente? Que siga siendo Como es Porque ella Ya no quiere Ser así Que siga como es Y porque tu primita Ya no quiere ser así Contame Ella cree Que la familia Ya la está enfermando Cree Mira que bueno Lo que acabas de decir tú Ella cree Por lo tanto No es así Entonces Cámbiale eso En su mente A tu primita ¿Qué otro consejo Le das? Que haga lo que quiera Que haga todo lo que quiera Ella puede Eso Me limita mucho Repite eso que acabas de decir Tú puedes Haz lo que quieras Si Si puedes Si puedes Si puedes Si puedes Si Que ella se aviente a realizar sus proyectos Que ella puede Si 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 Como jugábamos Si Siempre Como jugábamos Si Siempre Podrías Todo Eres floja Si Dices no y no Si Si Y si puedes No 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 existe el miedo No 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 Eso ya no lo estudias Si Se Si Si Puedes Puedes Si Ya ¿La convenciste? Sí Entonces vamos al punto siguiente Juan Se me cerraba Mi garganta ocasionalmente ¿Qué estaba causando eso en tu prima linda? Sí Algo le pasó y no No quiere decir qué es Ah, lo importante es que tú sepas qué es No hay que hacerlo público ¿Estaba niña cuando eso? Sí Le ayudas a sanar y entender Que esa niña no existe Que esa niña ya desapareció Que ese cuerpo ya volvió a la tierra Las células, los átomos Explícale que ya es otro esqueleto Ya es otra piel Ya es una mujer adulta Feliz Más feliz que una lombriz Y ayudar a sanar eso de las niñas Y ya Listo Punto siguiente Me echaba muchas responsabilidades encima ¿Qué le aconsejas? Que está bien Pero que viva su vida Eso está bien Pero vive tu vida Es que ya le has dicho varias maneras Que ya es capaz Que ya puede Entonces vamos al punto siguiente A veces permitía que la rabia Entrar en mi alma Se alojara por ratos en mi corazón Y se manifestara como enojos Frustraciones ¿Qué hacemos con eso, Juan? ¿Le ayudas a limpiar el corazón? ¿Sacar toda esa porquería emocional? ¿Le retiras ese chamuco? Voy a pedir permiso Listo Pide permiso Y le retiras ese chamuco Del corazón a tu primita Sí Bueno, entonces procede Mientras yo tomo café Déjala como nueva Listo Punto siguiente Tenía culpas ¿Qué culpas va a tener Tu primita linda Inteligente? Ella sabe que ha hecho cosas Que no debe de hacer Ah, o sea que sí Entonces ¿Qué te prometa no volverla a hacer? Está arrepentida Ah, no Ya con el suficiente Desde que haya arrepentimiento Ya hay cambio Ya hay decisión De no volverlo a hacer Claro está que si lo vuelve a hacer Pues somos débiles Somos humanos El mismo Jesús le dijo A aquella mujer Vete Y procura no volverlo a hacer ¿Listo? Sí Punto siguiente Este tiene que ver con un punto Que ya tratamos El de la rabia El coraje El enojo El chamuco Resentimientos ¿Eso ya fue retirado? Sí Ella no tiene resentimientos Bueno Tenía tristezas Especialmente Por una enfermedad Que tiene que pasar mi padre Para que su espíritu Aprenda algunas cosas Y nosotros también ¿Qué le dices con respecto A esas tristezas? Con esa enfermedad Ella es la que tiene que aprender Listo No No puede sanar todo Ella tiene que aprender Que no puede sanar todo Eso que le acabas de decir Tiene mucha Filosofía Tiene mucha profundidad Es el terapeuta El médico Se siente mal Porque no logra sanar todo Y no se puede sanar todo Hay muchas cosas que son karma Y el paciente O los familiares Lo tienen que vivir Entonces cambia Ese pensamiento A tu prima No Eso no Tiene que aprender No aprendido Ella quiere sanar todo A todos sus pacientes Sufre con cada uno de ellos Ella tiene que aprender No ha entendido Bueno Juan Ya se lo dijiste Como decía mi amigo futbolista Ya el balón Está en su cancha Tu prima ¿Qué dijiste? Ella entiende Bueno En algún momento Ella cambia eso Bueno Tu prima Tenía vértigo Examínale Bien el oído interno Y encuentra Y encuentra Que estaba causando El vértigo Bien el oído interno Bueno Sí, una lesión. Una lesión. Pide permiso y le aplicas el bálsamo mágico sanador de lesión. Retira lo que haya que retirar, une lo que haya que unir y armoniza lo que haya que armonizar. Que tu prima quede en base embalsamada que prima egipcia. Listo. Bueno, Juan, estamos terminando. Qué bueno que tu primita pueda saludar a la tía Benita. Búscala. Aquí está. Yalmín saluda a la tía Benita. Tía. Tía. Sí, papá. Sí. Está bien. Más tarde. Sí. Sí. Sí, sí, yo sé. Sí. 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 Gracias. Benita, te hago dos preguntas que acostumbro y que ya le hice a Juan. ¿Qué opinas de tu sobrina? ¿Falló la señal? Vamos a volver a llamar. Estamos marcando nuevamente. Veremos qué respuesta. Ya no sé si es. Falló la señal, pero ya es cuestión de que vuelva a poner la imagen otra vez. Listo. Entonces, cierra los ojos. Entonces, cierra los ojos que vamos a continuar. Respira lento y profundo. Lento y profundo. Y vuelve a conectar nuevamente con la tía Benita. Tía, te hago las mismas dos preguntas que ya le hice a Juan. ¿Cómo te parece tu sobrina? Hermosa. Dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Dígaselo también. ¿Qué otras cualidades tiene tu sobrina, además de ser hermosa y muy inteligente? Es muy apasionada en lo que hace. Vea, eso que me acabas de decir, me gustó. Ella está casada. ¿Usted me entiende? Necesitamos ponerle bastante pasión en ese romance. Bien erótica. Bien erótica. Bien. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿le ayudas con eso? Sí. Háganle pues. Entonces, imagina su sobrina, bien linda, bien inteligente. Y ahora bien romántica, bien ardiente, bien sexy. Queda espectacular. ¿Qué otro consejo le das hoy a tu sobrina, linda, inteligente? Que haga su examen y que se quite de miedos. Pues retíraselos, ya que tenía miedo tu sobrina. A todos siempre ha sido muy miedosa, muy chillona. ¿Desde niña? Sí. ¿Y ella qué lograba con eso? Nada. Pues, ¿alguna ganancia secundaria tenía cuando la niña chillaba, lloraba? ¿Alguien le prestaba atención? No. Y entonces, ahora grande, ¿para qué lo hace? ¿Por qué siente? ¿Por qué siente? Sentimientos. ¿La ayudamos a liberar de sus sentimientos para que no la vuelvan a afectar y disfrute sus 48 años de vida que le faltan? Sí. ¿Se los retiras todos o le dejas alguno para que haga un llavero? Todos. No, retíralos todos, que cuento llavero. Si el día de mañana quiere un llavero, lo conseguimos bien bonito ahí en Centro Artesanía de México. Entonces, retíralos todos esos sentimientos que le hacían sentir mal. Déjale los sentimientos que le hacen sentir bien. ¿Se los retira? Bueno, tía, ¿qué otro consejo le das hoy a tu sobrina? Que sea feliz, que viva la vida, que disfrute la vida. Pues dale la orden, tú eres la tía. Estás en el árbol familiar, una rama por encima. Te tiene que obedecer. Si no te obedece la sobrina, le jala las orejas. Listo. Bueno, Benita y Juan, llegó el momento de despertar a Yarmín. Bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien optimista. Sin miedos, sin tristezas. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de eso? Yo. ¿Y quién es yo? Juan. Bueno, Juan, entonces, Yarmín, despídete de la tía. Tía, me encargo a mi papá. Ya se fue. Y tú, Juan, procede a despertar ya a tu prima linda, inteligente. Bien feliz, bien alegre, bien optimista, bien sexy, bien romántica. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Ay, me siento bien. ¿En algún momento de la hipnosis te dormiste? No. ¿En ningún momento te dormiste? Tanto que se cayó la señal de internet y tú volviste a reconectar. Sí, pero bueno, sí tardé porque yo pensaba que yo estaba platicando. Yo estaba platicando con ellos, me tardé, no, o sea, sí escuchaba que tun, 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 o sea, que me estaban hablando, pero, pero, o sea, no, como que no, no conectaba que ya estaba desconectada, o sea, no, sí por eso sí tardé, pero, bueno, estuvo muy bien todo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas, ¿permites compartir esta experiencia con otras campeonas? Sí, sí, claro, claro, sí. Bueno, entonces voy a suspender ya, me despido. Adiós. Chao. Chao.